Imagínate que te levantes de tu cama y te prepares para ir al trabajo, todo va bien, hasta que luego ves como todos se convierten en zombies y se comen y matan a otras personas. Y claro como no, en la ficción es un clásico encontrarte series o películas, o animes que se traten de eso, pero sin duda alguna, una de las mejores sagas de zombies y mi favorita, la cual soy fan desde pequeño, desde el 2018, es la saga de juegos de The Ad Rising, que lo que hace que sea tan bueno sus juegos, son la jugabilidad, historia, armas, personajes, etc. Pero claro en The Ad Rising hay muchos psicópatas que dan más miedo que los mismos zombies, hay otros que son interesantes, así que hoy vamos a analizar a un psicópata que la verdad le dio muchos problemas al protagonista. Así es hablo de Kent Swanson, el tipo que se obsesionaba con sacar fotos perfectas que lo llevó a la locura, al punto de que si infecta a alguien. Antes de empezar, es para decirles que las versiones que usaré, serán la del The Ad Rising 1, The Ad Rising 2, The Ad Rising 2 of the Record, Kiss West, el The Ad Rising 3, el 4, y por último el remasterizado. Así que bueno, empecemos con el video. Si hablamos de apartados físicos como la fuerza, es algo que destaca del personaje, ya que si bien es cierto que no tiene muchas hazañas, son hazañas muy buenas, y que un humano normal no podría o le dificultaría realizar. Para empezar, este puede someter a personas adultas para después amararlas, y para eso Kent tuvo que tener un forcejeo con la víctima, por lo que podríamos decir que lo hizo con facilidad. También puede tirar, patear y matar a los zombies sin muchos problemas, tomen eso en cuenta, ya que eso es muy importante, y lo mencionaré más adelante. Y su mejor hazaña sin duda alguna, es poder tanto en el original como en el remake, poder pelear con Frank West en un mano a mano, siendo capaz de dañarlo, quitándole mucha vida, y hasta puede tirarlo con mucha facilidad con sus embestidas, aunque claro Frank lo terminó venciendo, pero esa hazaña sigue siendo impresionante, y en la misión fallida es más impresionante, ya que cuando llegamos tarde a la cafetería, Kent ya habrá matado al tipo convirtiéndolo en zombie, pero lo impresionante aquí, es cuando captura a Frank sometiéndolo con facilidad, y pues bueno, Kent le quita sus armas, haciendo que no tenga acceso a ellas, por lo que de igual forma podemos aplicar scaling con Frank. Si hablamos de las hazañas de nuestro fotógrafo favorito de los videojuegos de zombies, tenemos de que este es capaz de mandar a volar a los zombies con sus embestidas, o hasta es capaz de romperles o explotarles el cráneo con facilidad, e incluso le saca los intestinos sin ningún problema, puede girar a un zombie para golpearlo contra otros zombies, o hasta puede quitar extremidades al lanzarlo contra otros, puede arrancarle las cabezas a los zombies, o hasta puede mandarlos a volar de una patada, o hasta le quita las cabezas de una patada. Ha demostrado a puño limpio matar a muchos zombies luchadores en solo, incluso con una tabla de madera o sin ella, puede matar a muchos de ellos, o incluso mandarlos a volar de un solo golpe, siendo que eran muchísimos, y hasta se aguantaba sus molidas, cosa muy resaltable pues los zombies los puedes quemar con todo y de igual forma siguen de pie. Este en su estado viejo puede dejar incapacitado a soldados con mucha facilidad. Y pues está claro que humilla por mucho el nivel humano máximo, pues este ya puede vencer a 3 guardaespaldas sin muchos problemas, hasta se aguanta sus golpes sin problemas. Pero ya hablando de su resistencia, ha demostrado desde sus inicios, aguantar grandes caídas desde un helicóptero, y pararse como si nada le hubiera pasado, este puede sobrevivir a una caída muy grande, y esto solo lo deja en el suelo, mas no lo deja inconsciente o en fuera de combate, puede resistir una gran caída para después pararse como si nada. Puede soportar un accidente dentro del tanque. Puede soportar un golpe bien fuerte en la cara con una puerta, para después caerse de las escaleras, y pararse como si nada. Y si alguna vez se cayeron de las escaleras, sabrán lo doloroso y peligroso que puede llegar a ser. Se puede liberar de unas cuerdas que lo tenían inmovilizado, incluso puede pelear parejamente con personajes entrenados y seguirles el paso. Y su mejor hazaña sin duda alguna, fue haber sobrevivido a que el helicóptero explote y se estrellara en el suelo, destruyendo parte de este, aunque lo dejó inconsciente pero sigue teniendo mérito. ¡Suscríbete al canal! Debería de escalar del protagonista del segundo juego, Chuck Green, que en algún futuro mencionaré sus hazañas, pero no debería tomar en cuenta muchas hazañas de él, esto debido a que, si bien en el 2 of the record tenemos que pelear contra él, en vez de un combate físico, la mayor parte del tiempo usa motocicleta con cierras para matar a Frank, por lo que eso no sería algo destacable, pero podría realizar algunas hazañas de él como romperle el cuello a un zombie y encima con mucha facilidad, y después de hacer eso, le quitó la cabeza al zombie, aparte este mismo afirma que para él es fácil matar a los zombies, y hasta puede llegar a ser divertido. Por lo que podríamos decir que supera mucho el nivel humano máximo, siendo que para romper un cuello, se necesita una fuerza de 1000 libras a 1250 libras, cosa que Chuck supera por mucho, por lo que escalaría de otros psicópatas del Dead Rising 3, que son capaces de romper cuellos sin mucho esfuerzo. Pero eso si lo que si podemos resaltar, es de poder resistir los cortes de las motosierras de la moto de Chuck Green, siendo que éstas podían partir muchos zombies sin muchos problemas. Siendo que la motocicleta de Chuck tiene dos motosierras bien filosas, siendo éstas capaces de poder humillar la masa de una persona, ya que es capaz de cortar extremidades, o hasta cortar por la mitad a muchísimos zombies, o eran capaces de cortar a personas bien gordas por la mitad. Como pudimos ver, Frank supera mucho a los zombies, pero que tan fuertes son ellos, lo sabrán a continuación. Los zombies son capaces de sacarle los órganos y los intestinos sabrán en conjunto. Pueden someter y comerse a mordidas a personajes que tienen una gran masa como Cletus Samson. Hasta nos dan a entender que un zombie es mucho más fuerte que una persona. Esto se comprueba, ya que el Dr. Barnaby, quien es un viejo de 62 años de edad, siendo zombie ya podía someter con mucha facilidad a Jesse. Siendo muchos se comieron al militar experimentado Brock Mason, cosa que el mismo Frank terminó venciendo aunque con dificultad debido a su gran defensa y mejor combate en la pelea. Y claro Jesse siendo una mujer, que terminó siendo infectada y convertida en zombie, pudo atacar y comerse a un soldado con facilidad, para después atacar y comerse al otro soldado, aunque bueno pienso que no es algo resaltable. ¿Por qué digo esto? Porque no se sabe exactamente como los atacó ya que al primero podría deducir que Jesse se transformó instantáneamente o rápidamente, aunque no se sabe si el soldado se intentó defender, sé que lo que digo suena estúpido, pero el segundo pudo apreciar como su compañero es comido por ella, y no se sabe si se defendió o le disparó lo cual dudo bastante porque podemos ver como al final se queda ahí sorprendido hasta incluso en shock por ver eso, lo que digo es que probablemente el segundo se quedó quieto sin hacer nada, pero solo es una especulación más no una afirmación. Pueden someter y comerse a personas con facilidad, así como comerse a este gordo de mierda. Pero la mejor hazaña de estos fue que desde sus inicios, pudieron soportar y sobrevivir a la explosión de una gasolinera, y a la vez ser quemados. En su resistencia, es muy buena al igual que su fuerza, pues este es cara de Frank, quien tiene hazañas ya mencionadas, así como soportar que le tire macetas muy grandes como 4 o 5 veces seguidas, así como soportar cosas grandes de madera, pero claro, la mejor hazaña de Kent es aguantar los golpes de Frank West, así como soportar golpes del bate de Frank, aun si Frank ya podía mandar a volar a muchos zombies de un solo golpe con esta misma arma con facilidad, o poder romper o hasta explotar cráneos de un solo batazo. Por lo que su resistencia es igual que su fuerza. Pero una de las cosas que destacan de Kent, y lo que hace que sea uno de los psicópatas más complicados de vencer para mi sería su velocidad, agilidad y reflejos, con estas es capaz de moverse a lugares muy rápido, así como poder speedbitsear a Frank, esquivando sus ataques y contraatacándolo con mucha facilidad, aun si este ya podía esquivar golpes sin muchos problemas, o ser comparable a Nick Ramos, quien este ha podido esquivar golpes muchas veces y sin muchos problemas, o poder esquivar un machetazo de Cliff Hudson, y ha podido vencer a este mismo, siendo que este era un ex soldado de la guerra, pero claro eso no es todo, Frank ya podía reaccionar y esquivar un batazo de un tipo que estaba en un auto en movimiento, o puede evadir balas de una escopeta calibre 12, o reaccionar y cubrirse del disparo del arma de Carlito, pero la mejor hazaña de Kent sin duda alguna, es que puede reaccionar a las balas del arma de Frank, la cual es una Uzi, cuyas armas pueden ir segundo, lo cual sería un macho 1.1, tal vez aquí no parezca que las esquiva todas, pero hay un video que encontré hace unos días donde Frank le dispara a Kent con la Uzi, y pues este las esquiva todos, solo que no lo grabé por lo pendejo que soy, así que bueno, estaríamos diciendo que Kent supera por mucho la velocidad subsónica, así que es hora de tomar scaling, recuerdan a Cliff, pues este después atacará a Frank, este último se volteó para verlo, y adivinen que. Cliff desaparece de la vista de Frank, también está Chuck Green, este al caerse de la motocileta, y después de que Frank se distrayera, dejando de ver a Chuck, voltearía para verlo, solo para darse cuenta de que este desapareció de su vista, cosa a resaltar, ya que este estaba muy herido después de la brutal pelea entre los dos protagonistas. Y por último y el más importante, Adam el payaso, el cual puede esquivar y bloquear 6 disparos del arma de Frank, por lo que dejó su velocidad a un nivel sónico. Y claro se nos deja en claro que este supera por mucho la velocidad de una persona entrenada, pues este aparte de pelear contra Frank, este también puede atacar a muchos zombies sin problemas, cosa resaltable, pues en el apocalipsis del juego podemos ver policías convertidos en zombies, y como no, la hazaña que dije antes de Jesse atacando a dos soldados, aunque sigue siendo especulación, porque vamos mientras Jesse se comía al primer soldado, el otro soldado pudo haberlo atacado, ya que tenía demasiado tiempo, por lo que solo puedo decir que tal vez quedó en shock o no hizo nada, pero como ya había dicho, solo es una especulación, no una afirmación, así que no tendrían que hacer caso a lo que digo. En durabilidad y aguante, pues a este no se le ve descansar, de hecho, a este siempre se le ve con adrenalina, muchos me dirán que estoy exagerando, pero la verdad es que no, ya que Kent que yo sepa no tiene ningún refugio, lo cual se necesita para mantenerse alejado de los zombies, sabiendo que hay muchos de ellos en un centro comercial, que es muy grande, por cierto, y aún así puede mantenerse al día con ellos, y además puede seguir luchando con Frank aún si este último le hace mucho daño, o lo corta con una motosierra, o con una espada, o que le de golpes muy fuertes, por lo que otra vez escalaría de Frank, sabiendo que este debió luchar con zombies, y tuvo que salvar a mucha gente que estaba en peligro, tomando en cuenta que Frank solo dura en el centro comercial durante 72 horas, lo cual eso sería 3 días, y este no se le vio dormir o descansar, tomando en cuenta que eso afecta la salud pasa más de 72 horas sin dormir, si hay privación total de sueño en ese lapso, podría estar en riesgo de muerte, porque todo el organismo se encuentra en un estrés supremo. Hay una descarga excesiva de sus sistemas adrenales, del cortisol. Pasados varios días sin dormir, pueden surgir problemas más graves, como alucinaciones, delirio, problemas cardiovasculares y trastornos mentales. En casos extremos, la falta de sueño prolongada puede llevar a la muerte. Tras dos días sin sueño, el sistema neurológico comienza a fallar. Entre otras cosas, el cuerpo pierde reflejos, aumenta el tiempo de reacción y aparece el nystagmus, movimiento de los ojos incontrolable. 36 horas sin dormir, la salud física comienza a verse afectada. Es el momento de hablar de riesgo real para la salud. Con estas horas de falta de sueño, se encuentran altos niveles de marcadores inflamatorios en el torrente sanguíneo. Aunque Clark Frank y Ken siguen siendo personas normales, que requieren el uso de cosas como comer, por lo que su durabilidad y aguante se la dejo en horas o hasta días. En inteligencia, pues este ha demostrado ser muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, así como poder emparejarse con Frank, un tipo que ya ha podido vencer a personas entrenadas como policías, ex soldados, o hasta militares, que tienen mucha experiencia en el campo de batalla. Además de que este desde el principio del juego, pudo tirarle fotos a otras personas sin que se den cuenta, también tienen muchas fotos perfectas, demostrando que es un buen fotógrafo, así como tener una buena puntería con las armas, aparte de que demostró secuestrar gente, o sobrevivir al apocalipsis zombie. Pero el problema de este es que llega a ser muy confiado, aunque eso no lo afecta tanto, por lo que su inteligencia sería de un nivel alto. En su armamento tiene su pistola, la cual ha demostrado tener una buena puntería con esta misma, pudiendo dispararle a Frank aún si está muy lejos de él, y su cámara la cual por su diseño sería una Nikon de 100, que tiene una temperatura de color de destello de 6000K, o cristal blanco, este lo ha demostrado usar en su pelea contra Frank, haciéndole daño a este mismo, siendo que si este se acerca a su oponente le tirará un potente flash que puede quitar la vista de Kent, o sea, con la cámara le ayuda a ciegar al enemigo. Y así termina el análisis a Kent, uno de mis psicopatas favoritos, demostrando ser una buena persona que por culpa del protagonista, este solo quería ser mejor que este último, llevando sus acciones demasiado lejos. Gracias. 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 Gracias.